Buenas noches. Buenas noches. Ay, perdón, estaba hablando en mute. ¿Cómo están? Pues bien. ¿Emocionados? Sí, de comenzar esto ya. Ok, qué bueno, qué bueno. Ok. ¿Es primera vez que van a recibir un curso de inglés o ya han estado antes en una academia? Bueno, de mi parte, hace bastantes años de pequeño recibí clases, pero de parte de la alcaldía nada, ni ninguna academia, nada por el estilo, pero sí era clase de inglés. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Pues realmente es primera vez. Primera vez. Ok. Edwin. Buenas noches a todos. Primera vez también. Con la Catedral de Cultura. Buenas noches a todos. Ok, Dennis. Bueno. Bienvenida a Wendy. Ok, no se preocupen que vamos a empezar de lo más básico. Ok. A medida que vayamos avanzando, pues ustedes. Bueno, voy a ir, voy a ir viendo. Quienes. Tienen un nivel, digamos, un poquito más avanzado, quienes necesitan más, trabajar más, practicar más. Bienvenida Alba, Jorge Antonio, Yanira. Wendee, Eliazar. Ok. Muy bien. Ok, estamos nueve por el momento. Y son, son, son dieciocho en total. Ok. Voy a pasar lista a las siete veinte. Ok. Voy a hacer la primera asistencia y luego a las ocho cuarenta. Voy a pasar lista otra vez. Porque me lo han pedido. Ok. Ok. Bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. I like. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Gracias. Ok, un momento, por favor. Gracias. 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 ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. ¿Pueden ver la presentación donde dice Curse National English Work Work Program? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Ok. Vamos a iniciar. Bienvenidos a todos. Este es el nivel uno. Mi nombre es Edith Baires. Voy a estar con ustedes en este módulo. Bueno, espero que después podamos continuar y si no, pues, lo vemos. Ok. Tengo experiencia dando clases desde 2018. También trabajo en call center, tengo experiencia en call center. Trabajar con, con, paraíso por trabajo desde, desde el año pasado. Del año pasado. ¿Está? Para mí es una bonita experiencia compartir con ustedes, aprender con ustedes porque también los docentes también aprendemos de los estudiantes. Para iniciar eh vamos a ah ah hablar un poquito del de de curso luego se van a presentar ustedes. Ok. Vamos a hablar de las tareas y evaluaciones. ¿Es necesario? Pueden poner mute ahorita. Para, para que no haya interferencia de ruido. Ok. Cuando, cuando ya vaya a participar, si puede quitar su mute. Ok. ¿Es necesario obtener el 80 por ciento en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso? Ok. Tenemos, ah, bueno. Sí, teníamos un rayón ahí. Las tareas se encuentran en la plataforma. Vamos a trabajar los últimos diez minutos de cada clase en, en completar las tareas. Yo les voy a estar ayudando para que no se les haga difícil. Ok. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. A todos los viernes yo voy a, a ver la plataforma, cómo va su avance en las tareas. Ok. Bueno, este curso lo iniciamos ahora, que es 18 de abril y lo vamos a finalizar el 17 de mayo. Ok. Un mes. La fecha límite para terminar el examen, el MITRE, que le llamamos nosotros porque es un examen que se hace en medio, va a ser el viernes 28 de abril antes de la medianoche. Y la fecha límite para terminar el examen final. Sería el viernes 12 de abril, que ya estamos casi finalizando el curso. El manual puede ser descargado de la plataforma. Si usted desea, lo puede descargar y lo puede imprimir. Ok. Los requerimientos. Ok. Cuando nos conecta, cuando ustedes se conectan antes de la clase, verificar que usted agrega el nombre completo. Ok. Para, para yo no tener ninguna confusión con los nombres. No es el caso ahora, pero algunas veces aparece como un número de teléfono o un correo electrónico. Entonces yo no puedo identificar bien quién es la persona porque es un poco difícil a veces aprenderse los nombres al principio, ¿verdad? Pero ahorita estamos bien. Todos tienen el nombre. Bueno, algunos solo tienen el primer nombre y el primer y un apellido. Pero si no hay alguien parecido con ese mismo nombre, pues no hay problema. Ok. Pero de preferencia agregar el nombre completo cuando usted se conecta. Ok. En el caso que usted tenga un inconveniente y usted no pueda participar en la clase, déjeme saber y agregar la palabra oyente luego de su nombre. Si usted solo va a estar escuchando, ok. O puede ser que usted esté enfermo y no puede hablar. Me hace saber por qué va a estar solo de oyente y me agrega la palabra oyente entre paréntesis. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Ok. Para que no tengamos interferencia. Y la participación activa. Yo los presiono un poquito para participar. Ok. Pero eso es por el bien de ustedes porque es importante que participemos tanto en los en los participación oral y también escrita. Puede ser que yo le diga vamos a desarrollar un ejercicio y le vaya preguntando qué iría ahí en ese ejercicio. De verdad lo desarrollamos todos y ustedes tendrían que participar. Ok. Muy bien. Ah, por el momento estamos, bueno, 15. Patricia dice que, ah, ok. No, pero eso fue al inicio. Ahora sí me escucha Patricia. Patricia. Estaba viendo el chat y veía que usted dice que no se escucha. Sí, sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Ya escucho perfectamente. Ok. Bien. Asistencia al 100% de las clases. Ok. Cumplir con los 120 minutos de clase. Porque en cada clase se genera una asistencia. Ok. La asistencia se toma en dos ocasiones. Como les decía. Voy a tomar la primera a las 7.20. Luego la otra vez a las 8.40. Se tomará como válida al escuchar al participante. Es decir, presente y tener cámara encendida. Ok. Ok. Ah, sesiones uno a uno disponibles. Bueno, en este caso. Si es necesario tener una sesión one on one, le llamamos uno a uno. Significa que solo yo y usted. Uno. O sea, no todos. ¿Verdad? Sino que va a ser individual. Si es necesario, lo vamos a hacer. Ok. Ok. Dice a cada participante será asignado 10 minutos al finalizar la clase. Si usted tiene alguna duda, me hace saber y lo vamos a hacer. Ok. Permisos no disponibles. Pero si usted tiene algo que es demasiado grave o importante, igual puede solicitar el permiso. Ok. Ok. ¿Cómo vamos a usar Zoom? El botón siempre lo vamos a mantener en silencio cuando usted no está hablando. O sea, mute. Cámara. Va a utilizar su cámara encendida. Chat. Me puede escribir al chat. Vamos a utilizar breakout rooms. Puedo hacer grupos de tres o más personas. Y para, bueno, eso será para que ustedes trabajen en grupo, ¿verdad? Durante la clase. Y le pedimos respeto ante todo. Ok. Y si usted tiene alguna pregunta, pues lo puede hacer. Las tareas evaluaciones. Esta es la semana 1. Vamos a, bueno, desde hoy 18 al 21 de abril, que sería hasta el viernes. Sería la semana 1. Esa sería la sección 1. Esa sería la sección 1. La sección 2 sería desde el 24 al 28 de abril, que vamos a, esto estamos hablando de las tareas que vamos a ir llenando, ¿ok? En la plataforma. Pero voy a tratar, voy a tratar que lo hagamos a, a 10 minutos antes de terminar la clase para que usted no esté con el pendiente que tiene que llenarla, ¿ok? La semana 3. La semana 3. Vamos a terminar la sección 3 del 2 al 5 de mayo. Y luego la semana 4. Sería del 4, del 4, no, perdón, del 8 al 17 de abril. ¿Tienen alguna pregunta con esto? ¿Tienen alguna pregunta con las tareas evaluaciones o de otra, no sé, otra pregunta que ustedes tengan dudas? Bueno, de mi parte no, no tengo ninguna duda. ¿No? Ok. ¿Nadie más? No, ninguna pregunta. Hasta el momento todo claro. Todo claro, muchas gracias. Ok. ¿Alba? Sí, Alba. Con respecto a trabajar en la plataforma, yo no pude crear el usuario, me salía el correo que era incorrecto. No sé cómo voy a hacer en ese caso. ¿Ya aprobó con otro correo? No, la verdad que no. No lo intenté con otro correo porque iba a preguntar primero. Intente con otro correo. Cree otro correo nuevo para eso. Intente. En caso de que no, no pueda crear su usuario. Vamos a solucionar eso mañana, en la mañana, ¿ok? Está bien. Todos ya están en el chat. Todos ya entraron al chat de WhatsApp. Levanta la mano, ¿quién no está? Ah, no. Yo sí. Ok, porque ahí vamos a, cualquier aviso, ahí se va a hacer, ¿ok? Es importante que ustedes entren al chat. Ok. ¿Con la plataforma tienen alguna duda? ¿Ya entraron a la plataforma ustedes? Ok. ¿Tienen dudas? No, hoy estuve entrando y estuve viendo toda la plataforma y no, no tengo ninguna duda. Ok. Bueno, al final de esta clase vamos a, vamos a trabajar 10 minutos en la tarea 1. Ok. Perfecto. Bueno, entonces vamos a, a continuar. Ok. 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 Solo falta una persona. Estamos bien. Ok. Voy a hablar en inglés, pero también voy a hablar en español. Voy a hacer algunas traducciones, pero si usted tiene alguna pregunta, me puede decir, ¿ok? Cualquier duda que tenga. Quizás no todos tengan el mismo nivel, quizás unos tengan un poquito más, otros menos, pero no se preocupen, ¿ok? Que aquí nos vamos a nivelar. Ok. Ok. Ok, this is the agenda for today. We have the course introduction, the lesson objectives. The students will introduce themselves, a positive and negative statement with verb B, and at the end we have conversations to practice, ¿ok? El objetivo de la clase, luego tenemos, ustedes se van a presentar, ya lo pueden hacer en inglés o en español, como usted se sienta más cómodo, y luego vamos a empezar a ver, a ver el verbo to be, ¿ok? Que el verbo to be quizás es, es lo primero que se ve en un curso, en cualquier curso que ustedes hayan recibido. Si usted ya sabe cómo usarlo, que bien, si no, pues hoy vamos a empezar a aprender, porque es bien extenso, ¿ok? Para que ustedes sepan cómo usar este verbo to be. Ok, very good. So, if you introduce yourself in English, you can try to say your name, where do you live, and if you want to add more information, for instance, for example, what do you like to do, it's ok. Ok, I will give you an example, my name is Edith, I work with Insta4, I am an English teacher, you can say also your age, if you want, I am 36 years old, I'm very happy to be here, ok, nice to meet you, everyone. Also, you can say I live in San Salvador, or the place where you live, ok. So, vamos a iniciar, en orden de lista, ok, la lista que tengo acá, ok. Introduce yourself, ok. Alba, noemi. Voy a decirlo en español, porque mi idea es en inglés, para mí es nuevo esto. Ok, no problem, you can say it in Spanish. Mi nombre es Alba, noemi Cisco. Tengo 42 años, vivo en Sonsonate. Ok, welcome Alba, Sonsonate, ok, very good. Ok, Cristian Eduardo. Mi nombre es Cristian Eduardo Rodríguez, y soy del Departamento de La Paz. Wow, this is from Sonsonate, to La Paz, ok, that is good. Thank you so much, Cristian. Denis, Gerardo. Hola, mi nombre es Denis Gerardo, tengo 24 años, soy de Santiago de Nueva York, La Paz. Perdón, ¿de dónde tenés? Santiago de Nueva York, La Paz. La Paz, ok. Very good. Diego José. Sí, igual lo voy a decir en español. Mi nombre es Diego José Álvaro Morse, vivo en el Departamento de La Paz, también en el municipio de Salva y La Herradura, y pues trabajo en Jihuahua, como la mayoría, como todos creo yo, los de acá, y pues solamente. Ah, y tengo 25 años. 25 años, ok, good. Edwin Mauricio. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Edwin Mauricio Comayago Hernández, también del Departamento de La Paz. Tengo 33 años, y al igual que la mayoría de los compañeros, trabajo en confecciones de Iboa. Ok. Thank you so much, Edwin. Eliazar. Sí, buenas noches. Mi nombre es Eliazar Reyes Molina, del Departamento de La Paz. Ok. También de La Paz, ok. Ah, José, perdón, Jonis Vladimir. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jonis Vladimir Buño. Tengo 35 años de edad, y soy igual del Departamento de La Paz. Ok. Thank you, Jonis. Jorge Antonio. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Antonio Andasol Molina. Tengo 32 años, y vivo en Santiago de La Paz. Ok. Very good. José Cristóbal. Mi nombre es Cristóbal. Yo soy Michalic. Y vivo en Santiago de La Paz. Ok. Ok. Thank you, José. Karen Liste. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karen. Tengo 24 años de edad, y vivo en el Rosario de La Paz. Ok, Karen. Karen, ¿tiene problemitas con su cámara? ¿O por qué no la ha encendido? No, no tengo problema. Ok. Recuerde que es con cámara encendida. Ok. Ok. Karen. Ok. Carla, Patricia. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Carla Patricia Cartagena. Soy de San Juan de La Paz. Tengo 31 años de edad. Un gusto conocerlos a todos. Y esperamos estar aquí activos con todo. Aprender. Ok. Qué bueno. Esa es la actitud, Carla. Ok. Katherine. Hola, buenas noches. Mi nombre es Katherine Rosyber Mejía. Tengo 28 años, y soy de Santiago de Anual por La Paz. Espero que nos vaya bien esta nueva etapa. Ok. Claro que sí. Claro que sí. Ok. Víctor Manuel. Buenas noches a todos. Mi nombre es Víctor Manuel Cruz. Tengo 18 años. Soy de Departamento de La Paz, Municipio de Anual por La Paz. Y espero, primero Dios, aprender inglés en este curso. Gracias. Ok. Gracias, Víctor. Walter Enrique. Hola, doctor. Buenas noches a todos. Mi nombre es Walter Enrique Flores. Soy de Zacatecoluca, Departamento de La Paz. Buenas noches a todos. Muy bien. Wendy Beatriz. Buenas noches a todos. Mi nombre es Wendy Beatriz Mejíbar. Soy de Zacatecoluca, y mi edad es 30 años. Thank you, Wendy. Yanira Isabel. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Yanira Isabel Fuentes Manzano, y vivo en Tecoluca, San Vicente. Tengo 29 años de edad, y estamos acá listos para ver cómo nos va en esta nueva etapa. Yay, very good. Thank you. Jesenia Alejandrina. Buenas noches. Mi nombre es Jesenia Alejandrina Velázquez Castillo, del municipio de San Luis de Herradura, Departamento de La Paz. Tengo 33 años. Gracias. Okay, very good. Thank you so much. Okay, everyone is here, okay? Congratulations, because this is the first class, and you are here, okay? Everyone is here. Bueno, quizás motivarlos es porque estamos en el inicio, que ese es un inicio. Yo quiero que al final de este módulo, solo son cuatro semanas, okay? Pero al final de este módulo lo quiero a todos, okay? Los 18 aquí, porque eso significa que ustedes tienen mucho interés en continuar y listos para el módulo dos, okay? Porque recuerden que, no sé si, ¿cuántos módulos le han dicho a ustedes para completar todo el diplomado? ¿Son como 18 o más? Abarcando principiante, intermedio y avanzado, los tres. Ajá. ¿Cuántos módulos han dicho de principiante? Seis, seis módulos. Tenemos entendido que son seis, de 240 horas parece. Muy bien. Significa que en año y medio, ustedes estarían graduando y ya estarían hablando inglés, okay? Pero eso depende mucho de usted. Depende que tanto usted estudie, le dedique al idioma, porque si usted le dedica tiempo, su progreso será más avanzado, ¿verdad? Va a ir avanzando más rápido. Okay. Muy bien. Vamos a continuar. Okay. Ahora que ustedes ya se presentaron en español, vamos a tratar de entender cómo lo podríamos hacer en inglés. Okay. Okay. Nice to meet you. Have you heard that before? 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 Nice to meet you. la voy a leer imagínense ustedes que les falta a esta conversación ok, hi es decir hola hi, my name is mi nombre es aquí vamos a decir el nombre por ejemplo yo digo hi, my name is Edith digamos que estoy hablando con Carla, Carla me dice I am Carla it is nice to meet you Carla ok, nice to meet you me va a decir Carla nice to meet you too gusto de conocerte también I am sorry what is your last name again Carla me había dicho su primer nombre y su apellido y entonces yo le estoy preguntando cuál es su apellido otra vez entonces Carla me repite su apellido it is what is your last name Carla cuál es su apellido Cartagena Cartagena ok, it is Cartagena oh yes, it is Cartagena thank you thank you your last name is Vitus right aquí Carla me estaría diciendo a mí your last name is Vitus right because that is my last name Vitus yes, it is yes, it is Vitus thank you aquí me puede decir see you tomorrow ok have a good night see you tomorrow ok ok, quien quien lo quiere intentar aquí solo le van a ir agregando los nombres apellidos a ver con quien lo haríamos con ustedes no dos de ustedes ah pues yo me anoto también ok, Diego tenemos el primer voluntario Diego quien más ok Denis ok, muy bien Diego va a ser el A y Denis va a ser el B ok ya comenzamos yes hi my name is Diego I am Denis it's nice it's nice to meet you to meet you to meet you Denis nice to meet you too I am sorry what's your last name again it is Garcia yes it is it is Garcia thank you your last name is Alvarado your last name is Alvarado right it is Alvarado yes it is Alvarado yes it is Alvarado ok thank you wow thank you uh-huh thank you Diego have a good night see you tomorrow see you tomorrow good night ok very good that was good ok nice to meet you ok nice to meet you too ok that was good very good ok who wants to try who else wants to try quien más quiere intentarlo quiere practicar voy a intentarlo ok Christian si usted dijo usted quiere participar yo lo voy a intentar ok quien más puede intentarlo yo también ok Yanira Isabel go ahead ok Christian will be letter A and Yanira letter B ok hi my name is Christian I am Isabel it's nice to meet you Isabel nice to meet you too I am sorry what is your last name again it is Maizano yes 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 it is Manzano yes it is Manzano thank you your last your last name is Rodriguez right yes 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 it is Rodriguez thank you Rodriguez have a good night see you tomorrow see you tomorrow good night ok that was good very good ok do you have questions tienen preguntas acerca de esta conversación no no ninguna ninguna ok todas las palabras yo tengo una pregunta ajá dice la letra B que es iris es tilda en la otra que dice a yes iris en la yes iris en ese son se pronuncia lo mismo ok aquí es un apóstrofe en inglés no usamos tilde sino que aposto apóstrofe ok más adelante vamos a ver la diferencia de cómo usar una de cómo usar una apóstrofe y normal ok it aquí la pronunciación correcta sería it ok y aquí iris pero significan lo mismo ok la diferencia es que aquí se se utiliza más corto ok solo con el apóstrofe y aquí ya es completo ok alguien más tiene una duda o sea que respecto a lo que estaba diciendo sobre la duda del compañero es nada más como que está abreviado en cómo se escribe pero se pronuncia y significa exactamente igual se pronuncia diferente pero significa igual ok aquí sería it y cuando está normal sin el apóstrofe iris y usted usted puede elegir si va a utilizar apóstrofe o no ahí es opcional pero a veces depende del tipo de del tipo de de párrafo o lo que usted está escribiendo cuando cuando escribimos cuando estamos escribiendo algo que sea formal no se no se utiliza el apóstrofe lo apóstrofe ok pero si es una conversación que puede ser informal sí se puede utilizar pero ahí usted decide cuando utilizarlo es opcional cuando utilizar un apóstrofe y cuando no luego vamos a ver las diferencias ok alguna otra pregunta no ok we're going to continue ok very to be tenemos el verbo to be acá traducción significa ser o estar ok ser o estar el verbo to be en presente porque ahorita lo vamos a ver en presente afirmativo ok forma positiva se divide en tres formas pero significan lo mismo solo tenemos que saber conjugar con con qué sujeto vamos a utilizar esa forma ok por ejemplo con el I que significa yo verdad vamos a utilizar siempre am ok I am si ya es tercera persona si se refiere a él que es he she que es ella or it que puede se puede referir a una cosa o animales is ok ahora si ya nos incluimos nosotros o estamos hablando de ellos o puede ser una o perdón puede ser dos o más personas acá we or they are ok you estoy diciendo que tú verdad you we they se utiliza el are pero las tres formas significan ser o estar ok aquí tenemos sujeto luego tenemos el verbo que es el verbo to be y luego tenemos el complemento ok una oración simple utilizando una forma afirmativa verbo to be ok i am a student he is a nurse she is a student ok it aquí no podemos utilizarlo con este complemento porque no hay ok you are a student we are good friends they are good friends ok el it podemos utilizarlo como por ejemplo cosas como les decía it is it is dígame una cosa un nombre de alguna cosa alguien mesa una mesa it is a table ok it is a table ok good ok aquí he tratado de hacerlo más simple posible para que ustedes entiendan cuando vamos a utilizar el am el is y el are ok el el is nunca lo van a utilizar con we or they no ok siempre sería are ok también you no se puede utilizar you is no you are ok y así son todas cada cada sujeto acá tiene su propia forma de utilizar el verbo to be alguien tiene una duda o pregunta ok tomen notas si eso les ayuda ok igual el video va a quedar ahí grabado para que ustedes lo puedan volver a ver si tienen alguna duda preguntas con la forma afirmativa del verbo to be no confirmen porque si no si yo me quedo así pensando será que tienen y no me quieren decir por pena aquí no tengan pena ok yo la entiendo un poquito ok levante la mano si usted lo entiende bien aquí hasta donde vamos levante la manita si lo entiende bien ok otra forma de levantar la manita es ahí en la pantalla ok así como lo está haciendo Karen Katherine Johnny ahí dice raise your hands si están en inglés tienen en inglés zoom no en español donde se encuentra ok muy bien muy bien ok ok recuerde si usted tiene preguntas igual me las puede hacer al final de la clase o ya sea por whatsapp ok muy bien pueden bajar su mano tenemos tenemos más ejemplos aquí del verbo to be ok we use to be in present ok utilizamos el verbo to be en presente to talk to talk to talk about names professions nationalities age feeling and marital status ok para eso utilizamos el verbo to be ok para hablar de nuestros nombres profesiones nacionalidades edades feelings lo que sentimos y nuestro estado civil ok examples here I am Frank estoy diciendo el nombre de él o sea él está diciendo su nombre I am Frank I am not happy aquí se refiere a feelings aquí la diferencia es que está negativo ok la diferencia es que solo le vamos a agregar el not después del verbo to be I am not happy ok I am an architect una profesión ok my brother is a dentist está hablando de profesión ok my brother is a dentist and my sister is a secretary ok estamos hablando de las profesiones de ellos I am not single no estoy soltero ok ok I am from London estamos hablando de la nacionalidad I am from London I am English también otra nacionalidad my favorite sport are tennis and gold ok estamos hablando de algo que nos gusta ok aquí tenemos la diferencia de cómo vamos a utilizar full form or short form ok full form se refiere a que va a ir el verbo to be completo por ejemplo I am he is she is it is you are we are ok y la forma corta es cuando va con el apóstrofe ok la forma de utilizar los apóstrofes está acá ok I am he is she is it you are ok le vamos a agregar el apóstrofe y la última letra en el caso de you are las últimas dos ok y le quitamos la primera letra examples we have more examples here I am Sarah and he is Jake ok John is tired he is in the bedroom she is very young she is only twelve it is two in the morning también utilizamos para dar el tiempo el it ok it's two in the morning it's very cold cold significa el lago ok you are from italy para decir una nacionalidad you are from italy you are italian the the are in the garage ok the cars are estamos hablando de que los carros porque son varios es más de uno rural the cars are in the garage jean and i are classmates ok jean y yo somos compañero de clases ok good um tienen alguna duda do you have doubts or questions how to use the verb to be in positive affirmative sentences yo tengo una duda ok victor en la parte de abajo dice jim en ir class me pregunta es esta es que jim y yo seríamos ahí como el sujeto we que sería nosotros correcto porque estoy incluyendo al jim y me incluyo yo ok ahí sería we buena observación se refiere a sí porque aquí dice llevo yo y usted ahí que eso puede ir a y allá esa era mi duda correcto aquí porque se refiere a otra persona y usted significa que estamos hablando de we ok ok very good más preguntas recuerden que vamos a vamos a practicar después ok significa de que si 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 tienen dudas aclárenlas ahorita para que cuando practiquemos usted ya sepa una duda con el la utilización del apóstrofe hay alguna regla o simplemente es una abreviatura que uno puede incluir en la oración si si es una se puede hacer una abreviatura si usted lo desea en la oración por ejemplo acá aquí she is very young y aquí en la otra le utilizan el apóstrofe she is only twelve de las dos formas estaba bien aquí también lo puede dejar she is pero aquí está she is only twelve pero lo importante es que usted lo entienda lo sepa pronunciar y lo sepa leer de las dos formas walter tiene alguna pregunta no todo claro ok alguien más no ok we're going to continue ok verb to be negative statements ok to be is an irregular verb in the negative form it has this structure ok ok el verbo to be es irregular luego vamos a ver la diferencia entre verbos regulares y irregulares este es irregular ok la estructura de la forma negativa la diferencia es que usted le va a agregar el not después de de el verbo to be ok aquí 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 tenemos el sujeto i you he she it we you they y aquí el to be que sería el am are is plus not ok i i'm not you are not he is not she is not it is not we are not you are not they are not ok y podemos abreviarlo cuando ya está negativo lo podemos abreviar de dos formas ok en el caso de i solo se puede de esta forma i am no solo se puede el sujeto y el verbo to be aquí no se puede agregar no se puede abreviar el not pero en las otras formas si ok esta es la primera you're not or la otra forma sería you aren't aquí la abreviación estaría en el negativo not y significa lo mismo usted decide a donde lo quiere abreviar si está utilizando una oración negativa ok ok you aren't you are not or you aren't he's not he isn't la pronunciación es diferente she's not she isn't it's not it isn't we are we're not we aren't you're not you aren't they are not they they aren't it the negative are they have any question of how to use the negative here Aquí nos falta el complemento, ¿verdad? Pero ya sabemos cómo utilizar la forma negativa, sujeto y verbo to be. Puede ser normal, sin abreviarse y también de la forma corta, con abreviaciones. Por ejemplo, si yo digo, I'm not a student, también puedo decir, I'm not a student, ¿ok? You are not a student, you're not a student, you aren't a student. Ok, tres formas de decir lo mismo, significa lo mismo. José, ¿tiene alguna pregunta? Ok, José creo que se va transportando, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta? Guys, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Alguien, levante su manita si tiene preguntas. Tengo una pregunta, pero no ahorita por parte del verbo to be, sino que dijo que iba a pasar lista a las 7.20 creo yo. Sí, pero la pasé cuando estaban presentándose, estamos bien. Ah, ok. Y estamos bien, veo que todos están conectados. Estamos los 18, bueno, 19 conmigo, estamos bien. Ah, ok. Si veo que hay menos, sí la voy a pasar, ¿ok? Ah, ok. Ok, ok, prefieren que les envíe el link, porque les voy a enviar un link de YouTube, prefieren que se los envíe al WhatsApp o prefieren que se los envíe aquí al chat de Zoom. Sí, sería mejor WhatsApp para estar más confiados, más seguros. Ok. Correcto, mejor WhatsApp. Perfecto, ahorita se los envío. Igual ya se los envía al chat de Zoom para que ustedes lo, si alguien lo quiere reproducir de ahí, lo podría hacer. Perdón, que no, no tenía logueado WhatsApp en mi computadora, ahorita, ahorita. Ok. Ok. There you have the link. Play the video. Y lo puede, no, yo no lo puedo reproducir en mi computadora porque no es permitido por los derechos de autor, ¿ok? Como la, como este video va a ser también guardado en, en YouTube, no podemos reproducirlo, pero le invito a que lo reproduzca usted ahorita en su teléfono o en su laptop. Ok. Solo son tres minutos. Ok. 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 Se los envíe a su WhatsApp, ¿ok? Ya lo pueden reproducir. Ok. 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 Gracias. Gracias. Y ahí me hacen saber cuándo hayan terminado. Ya lo terminamos. Ya lo vimos. Muy bien. Ok. ¿Ya les pareció más simple, verdad? Con la explicación que ya habían recibido. Ya solamente ahí están confirmando. Ok. El verbo to be in positive and negative form. Ok. ¿Tienen alguna duda? Yo quería preguntar algo. Sí, diga. Sobre eso, o sea, no hay ninguna. O sea, se puede ocupar en cuanto nosotros queramos. En cualquier oración o cualquier. O sea, no hay ninguna regla para decir lo voy a ocupar en tal oración. O sea, se ocupa para todo. Solo la diferencia es por la pronunciación. La diferencia es la pronunciación y cómo se abrevia, dónde se abrevia, ¿verdad? Y el verbo to be en presente, que ahorita estamos viendo el presente del verbo to be. Y luego vamos a ver el pasado y más tiempos. Pero ahorita estamos viendo el presente y lo usamos para decir nombres, profesiones. Ok. Cuando nos referimos a, para hablar de nombres, profesiones, nacionalidades, edades, feelings, lo que sentimos. Y cuál es su estado civil. Ok, gracias. Ok. Ok, very good. So now, it is time to practice. Les voy a enviar el link siempre ahí a WhatsApp. Vamos a utilizar una tool que se llama Padlet para escribir oraciones. Ahora que ya estudiamos el verbo to be, ahora vamos a escribir las oraciones utilizando el verbo to be. ¿Sí lo recibieron? Sí, sí, recibido. Ok. Sí, sí, recibido, recibido. Entren, por favor. Sí. Le van a dar clic a este signo. Más. Ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ve mi pantalla. Clica el signo más. Aquí escribe su nombre. Y aquí me escribe tres oraciones positivas y tres negativas. Tres oraciones positivas y tres oraciones negativas. Correcto. Ok. Lo podemos hacer abreviado como, de la manera que podamos. Correcto. Aquí está un ejemplo que les ponía. Por ejemplo. Bueno, aquí me falta algo. Bueno, aquí me falta algo. Bueno, aquí me falta algo. Y aquí me falta algo. No me falta algo. Gracias. Si todos pudieron entrar al link o alguien tuvo problemas. Yo tengo problemas con la señal, quizás no puede entrar. ¿Qué le aparece cuando trata de ingresar? No me carga la barra. ¿Y desde el celular o está desde el teléfono? En el celular estoy, no me la carga el link. Ok, bueno, entonces escríbamela en el chat de Zoom. Ahí escríbalas usted. Yo ya estoy dentro, pero ¿dónde dijo que había que...? Nos vamos aquí a este signo más en la esquina. Clic. Y aquí escribe su nombre y aquí abajo escribe las oraciones. Una consulta dijo que quería tres oraciones negativas. Tres positivas y tres negativas. Una consulta dijo que quería tres oraciones negativas. No importa los pronombres que usemos. No, no importa. Ok. Gracias. Amigos, vale la pena. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Yo tengo problemas con la aplicación del link que mandó ahorita Ok Sí, los que tengan inconveniente para escribir ahí pueden hacerlo en el chat de Zoom Gracias Ok Bueno, ahí lo haré también porque tengo problemas también Está bien Dele publicar cuando terminen Ok Aquí en la esquina superior derecha les aparece que ustedes pueden darle publicar Publish Ok Ok Aquí le faltaría la S porque es plural Dennis Perdón, Walter Me pasé agua de Walter No Ok, estamos con Dennis We are students Ajá We are English Students Lo puede editar si usted gusta Ahí lo deja She is a nurse Ok, very good I am not tired Ajá He is not ugly She is not a doctor Very good Muy bien Dennis Solo aquí We are English students Si quiere decir que somos estudiantes de inglés Sería We are English students Pero si quiere decir que estamos en la clase de inglés Sería We are English class We are in an English class Or we are students In an English class Ok Let me see Walter He says I am I am Student Ajá We are Students También ahí es plural Walter Le falta la S Ok I am not a student We are not students Le falta la S también He is student And she is not She is not a student He is a student She is not a student Ok Traten de editarlo Ok Catherine says She is Martha Ok I am A student Aquí Catherine Solo va a utilizar el Am Ok I am A student Aquí el is Está de sobra They are They are my friends Ok Aquí el is Spelling The friends Be careful With that Friends Ok He is not My friend Si es plural Le agrega la S Si es singular Le quita la S Ok Ok I'm not I'm not I'm not Mom I'm not happy Ok Catherine Very good Cristian Eduardo You are a nurse You aren't a nurse Ok Agrega las otras Que le faltan Abajito O puede editar El mismo Cristian Ok I am Mother I am a mother Aquí le faltó agregar el nombre No sé quién lo agregó I'm happy She is a nurse You aren't Playing Soccer Que es lo que no está jugando You aren't playing soccer Pero ahí estamos utilizando Otra estructura Está bien utilizar Está utilizando el verbo To be Pero ya es otra estructura Del ing Está agregando Ing Al verbo Acá You aren't Students She's not A teacher She isn't A teacher She isn't A Le falta ahí Ok Muy bien Let me see Aquí le falta el nombre Algunos Ok I am Speaking English Aquí le faltaría el ing Si usted quiere decir Yo estoy hablando inglés I am Speaking English I am not Speaking English You are A student You aren't A student Ok We are Games Gamers Quizás Gamers Porque games Son los juegos Gamers No las personas Que les gusta jugar Ok We aren't Games Igual Gamers Ok Diego Diego says I am Good English Student Muy bien I am Positive I am Positive Person Ok Porque people Se refiere a Varias Como plural Ok I am Positive Person I am Playing video games Playing Aquí le agregaría Inge al verbo Pero es otra estructura Ya estamos utilizando El verbo To be Con El ing Que es Otra estructura Que se la voy a enseñar Más adelante Ok I am not English I am not English teacher She is Spanish Students She is not A Spanish Students She is Not My Girlfriend Y le falta Una L I am not An English Teacher Allí le falta El A She is Not A Spanish Students Ok Pero van Bien Ok Muy bien Están haciendo Buen Trabajo Muy bien Ok Continúen Escribiendo Al final De la clase Vamos a revisar A las personas Que no se les ha Revisado todavía Para los que Les faltan Pueden continuar Vamos a Move on Here Vamos a Movernos Ok Les decía Que el verbo To be Se puede utilizar Para decir Que Que es lo que Usted hace Una ocupación What is your Occupation Or job Ok Or Profession I am I am I am An English Teacher Ok I am Ok Aquí tenemos Algunos Ejemplos We have Secretary Truck Driver Engineer Supervisor Floor Manager And Maintenance Ok Ok Tenemos Ejemplos De profesiones Ok Ahora Trate de decirme Cuál es Su Ocupación Hágame Una oración Simple Utilizando Dolorable To be Mi ejemplo Sería I am An English Teacher Ok Tenemos que decir Nuestra Ocupación Real O la podemos Inventar Pueden inventarla Si quieren O pueden decir La real Ok Ok Elwin What is Your Occupation I am Supervisor I am Supervisor Supervisor Ok Estela What is Your Occupation Uh-huh What is Your Occupation Estela Estai Mute Quita El Mute Supervisor Supervisor Uh-huh Está Mute Estela No le puede Quitar El Mute Creo que No le puede Quitar El Mute Alguien Me pregunta Cómo Se Dice Bodega Puede Decir Warehouse Puede Dice Si usted Wanda Auxiliar De Bodega Puede Dice Warehouse Assistance Ok Dennis What is Your Occupation I am Assistant Warehouse Ok Um Victor Manuel What is Your Occupation Uh Ahorita Ahorita Que Como Como Que No Lo Haciendo De Los Tres Exercicios Ahorita Un Poquito Mastar Lo Es You Can Say Just Tell Me What Is Your Occupation Solo Dígame Cuál Es Su Ocupación Yo Le A Estructurar Oración Ah Mi Ocupación Es Auxiliar De Mecánico Ok Mechanic Consistence Ok I Am A Mechanic Consistence Ok Ok Janita What is Your Occupation If I No Mis Taken Is Sailor Let Me Check Sailor 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 I'm Sorry Yes It's Taylor 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 Anna I'm Taylor Ianna Taylor Ok Very Good Taylor Ok Good Thank You Alba No Emi Soy Instructor De Calidad Pero No Se Como Decirlo Ok Supervisor Quality Supervisor I Am A Quality Supervisor Quality Quality Supervisor Repeat Demo Quality Quality Supervisor Quality Supervisor Yes Quality Supervisor Okay Lo va a deletrear así Q-U-A-L-I-T-Y Quality Supervisor Luego vamos a ver el spelling In English Christian What is Oh you said that you are Warehouse Warehouse assistance Catherine Rocibel What is your occupation? I am Taylor Diego José I am Taylor Taylor too Carla Patricia I am Taylor Wendy Beatriz I am Taylor I am Cook Ok Also you work in the kitchen Like a chef Yes Cooker Ok Jorge Antonio I am Taylor Taylor Ok Johnny Johnny I am Your quality Ok Good Walter I am Taylor Ok Estela Arely Estela Arely Are you there? Veo que dejó la cámara y se fue Try to be there Ok Estela? Estela Arely? Recuérdense que la clase está siendo grabada Ok Alejandrina Creo que es I am I am Taylor I am I am Taylor Perdón Mechanic 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 Ok Ya le pregunté a Elias y Victor No recuerdo Le pregunté Mechanic Mechanic Escribe Mechanic Mechanic Se escribe Mechanic Pero es Mechanic Ok Mechanic Ok Right Right Mute Hello Que loco Te limaron Pasamos el domingo Eso les decía que tuvieran mute Ay Estela 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 Se me fue Estela Ok Recuerdense que es muy importante que ustedes estén en la clase Ok Y también Que participen y hagan sus tareas Estudien por su cuenta Es muy importante eso Si usted quiere aprender el idioma We have a conversation We are going to practice here Um Who wants to participate Ok Yep Ok Diego Who else We have a Diego Premier volunteer Who else Ok Johnny Ok Diego You will be the first one Mary And Johnny Will be Romeo Go ahead Con los nombres que están ahí O cambiamos los nombres Uh You can change Your name Yeah You can say your name Or you can Bueno Ustedes deciden Ustedes deciden Si porque es un nombre de mujer Mary Ok Comenzamos Yes Good morning I am Mr. Diego Moss I am the new secretary Nice to meet you Nice to meet you I am Mr. Romeo Lobos And they are Mr. Rodrigo Campos And Mr. Luis Pérez Welcome Uh We are from the Marketing department 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 No I am not I am from the Quality department They are marketing Manager Yes We aren't from Let's say Department Uh But But We are Colleagues ¿Se pronuncia? Colleagues Colleagues Ok Thank Thank you So much For the information Thank you Thank you so much For the information Ok Nice That was good Very good Quality Department Ok Department Department Ok Very good That was good Who else wants to Participate Remember Practice Ok Practice Practice Is very important If you don't do it Outside the class Try to do it here Ok Another volunteers Necesito otra pareja Voluntaria Ok Christian And Victor Go ahead Christian You will be The first one Ok Mary And Victor Will be Romero Go ahead Good morning I am I am Mr. Christian I am I am The new secretary Nice to meet you Nice Nice to meet you I am Mr. Romeo Globos And they are Mr. Rodriguez Campos And Mr. Luis Perez Welcome We are We are From the Marketing Department No I am I am From the Quality Department They are Marketing Manager Yes We aren't From the Stamp Department But we Are Colleges Colleges Thank you So much For the Information Ok Very good That was Good Do you Have Questions Guys About This Vocabulary That we Have Here Tienes Preguntas Del Vocabulario Que Tenemos Acá Collegue 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 Collegues Ok That is That means That you Are Compañero De Trabajo Ok Ok So Someone Else Who Wants To Participate Raise Your Hand See If Want To Participate Ok Wendy Thank You Who Wants To Participate With Wendy Ok Good Good Ok We Have Ed Wynn And We Have Deniz And Also We Have Karen Karen You Do You Want To Participate Two Who Who La Persona Vi Cuatro Pero La Bajo Ok Wendy And Dennis And Then Edwin And Someone Else Ok Go Ahead Wendy You Will Be Mary And Dennis Will Be Romeo Go Ahead Good Morning I Am Mr. Mary Garcia I Am The New Secretary Nice To Meet You Nice To Meet You Too I Am Dennis Garcia And They Are Mr. Rodrigo Campos And Mary Luis And Luis Mr. Luis Perez Welcome We Are From The Marketing Department No I Am Not I Am From The Quality Department They Are They Are Marketing Manager Yes We Are From Design Department We Are Colleagues Thank You So Much For The Information Okay Wendy Yes We Aren't From The Same Department But We Are Colleagues Okay Very Good Thank You So Much Okay Now Edwin Mauricio Who Wants To Participate With Edwin Okay Karen Go Ahead You Will Be Mary Karen And Edwin Will Be Romeo Good Morning I Am Mr. Mary Garcia I Am The New Secretary Nice To Meet Nice To Meet You To I Am Mr. Mauricio Comeyawa And They Are Mr. Rodrigo Campos And Mr. Luis Perez Welcome We Are From The Marketing Department No I Am Not I Am From The Quality Department They Are Marketing Manager Yes We Aren't From The Same Department Burguiar College Thank You So Much For The Information Okay Very Good Colleague Colleagues Repeat That Word Please Colleague Colleague Everyone Repeat That Word Colleague Colleague Colleagues Okay That Is You Will Add The S Colleagues Okay That Was Good Very Good No Questions About The Vocabulary In This Conversation Or Do You Have Questions About The Meaning Tiene Alguna Pregunta No No Pasar Lista Porque Seguimos Estando Los Dieciocho Okay Very Good Colleague 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 Okay 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 Very Good So We Are Going To Continue I Have Here Another Conversation Hello Are You In My Group Class Yes I Am What Is Your Name My Name Is My Name Is Wendy Is It Your Desk Yes It Is Are You My Classmate No I Not I Am Your English Tutor Really Nice To Meet You Teacher Nice To Meet You Too Is It Your First Class Your First English Class Yes It Is I I'm Very Happy To Be Here In In This Class Thank You And What Is Your Name Huh My Name Is Edith How Do You Spell Your Last Name And The Other Person Will Say How Do You Spell The Last Name Here Okay Spelling We're Going To Start Practicing Spelling Okay 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 Volunteers Volunteers Here Okay Dennis Who Else Who Else Diego Okay Dennis Will Be Letter A And Diego Will Be Letter B Hello Are You My Class Yes I Am What's Your Name My Name Is Dennis Is Is Your Dad Yes It Is Are You My Classmate No I Am Not I Am Your English Tutor Really Nice To Meet You Teacher Nice To Meet You Too Is Your First Language Class Yes I Am Very Happy To Be Here In The Class Thank You What Is Your Name My Name Is Diego José Alvarado Mos How Do You Spell Your Last Name How Do You Spell How Do You Spell Como Lo De Letrea Su Apellido Ah Mi Apellido M O Z As In Vibra Z Z Z Z Ajá Z Z Escucha Vibración Cuando usted La Pronuncia Toquese Acá Z Z Z Z Z Z Z Ok Ok Very Good Who Else Wants To Participate Que Magia De Participar Ya Casi Vamos A Terminarnos Ok Para Los Que Ya Tienen Sueño Quieren Ir A Dormir Ya Casi Vamos A Terminar Ok 20 Minutos Más Wendy Do Want To Participate Si Quiero Participar Ok Wendy You Will Be Letter A Who Else Wants To Participate With Wendy Yes Quien Quiere Participar Con Wendy Walter Ok Walter Go Ahead Wendy You Will Be Letter A And Walter Will Be Letter B Hello Are You In My Group Class No Yes I Am What Is Your Name My Name Is Wendy Is You Dex Yes It Is Are You My Class Me No I Know I I Am Your English Tutor Um Really Really Nice To Meet Your Teacher Nice To Meet You To It's Your First English Class Yes It Is I Am Very Happy To Be Her In This Class Thank You And What Is Your Name My Name Is Walter Flores How Do You Speak Your Last Name I Kiss My Trago To Me How Do You Spell Flores How Do You Spell Flores Flores In English How Do You Spell It F F L L O O R R E E S Okay Okay En In 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 Okay In 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 Okay Try To Practice Okay Les Dejo Tarea Que Busquen El Alfabeto In 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 YouTube Escriban The Alphabet Y Practiquen Las Letras Okay La Pronunciación De Cada Letra Cuando Les Quieren Tiempito En Su En Su Hora Libre Trate De Hacer Eso Okay Póngase Un Video De YouTube Con El Alphabet And Try To Pronounce The Letters Okay Okay Do You Have Questions About This Conversation Tienen Alguna Pregunta About Vocabulary Todo Bien Hacer Momento Todo Bien Que Significa It Is Your That Death It Is Escritorio Is It Your Death Es 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 Ah Okay Aha Then Everything Is Okay It's Very Basic Vocabulary Okay Es Vocabulary Básico Más Que Todo Tratando De Practicar El Verbo To Be Si Se Fijan Tiene Mucho Verbo To Be Estela Estela Are Are You There Estela Solo Quiero Corroborar Estela Se Encuentra Ahí Alejandrina Velázquez Si Ok Si Le pregunto Porque No La Veo Nada Más Algo Creo Que Enfrente De La Cámara No Sé Qué Es Y José Martínez Are You There Okay Thank You Alejandrina Okay José Yes Good Questions Do You Have Questions So Far Tienen Preguntas Desde El Momento No Okay Vamos a Trabajar En La Tarea Uno Traten De Entrar A La Plata Forma Díganme Si Pueden Accesar A La Plata Forma Por Favor Luego Vamos A Revisar Las Oraciones Que Nos Faltaron Time To Work On The Platform In The Homework One Okay Vamos A Trabajar En Eso Y Es Lo Último Que Nos Queda Pueden Accesar A La Plata Forma Yo No Puedo Acceder Teacher No Puedo Entrar Okay Aquí Esta Sería La Plata Forma Ven Díganme Cuando Todos Estén Ahí Los Que No Pueden Copiar Este En En Su Cuaderno Copien Las Respuestas Porque Después Lo Van A Pasar Cuando Ya Puedan Entrar Porque Quiero Que Vayamos Anivelados Todos Okay No Quiero Que Nadie Se Vaya Quedando Porque Al Final El Viernes Yo Voy A Voy A Pasar Como A Supervisar Aquí A La Plata Forma Lo Que Ustedes Han Hecho Y Ahí Me Tiene Que Aparecer Todo Lo Que Han Trabajado ¿Listos? Ready Ready Okay Okay Read the Following Sentences Sentences And She's The Best Choice Lean Lean Las Oraciones Y El El Correcto Okay Michelle R A Is O Is A ¿Cuál sería El Correcto? Is A Is A Floor Manager Okay Very Good Seleccione Esa Number Two ¿Dónde Teníamos Que Estar Ticho A La Plata Forma Ya Ya Tarea Uno Sí Okay Por Los Que No Pueden Accesar Ahorita Traten De Copiarlo En Su Cuaderno Y Luego Lo Lo Hacen Okay Pero Traten De Hacerlo Hoy Después De La Clase He Floor Manager Ajá He Is Not Seria He Is Not Our Manager Okay Very Good Seleccionen S Listos Assembler Assembler I I Am Assemble 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 ¿Qué es un asamblea en español? No, es una persona que es el oficio de una persona, el trabajo de una persona. Es aquella persona que pone todas las cosas, las partes, digamos, de un carro o de una computadora, las pone juntas, ¿ok? Un ensamblador. Ajá. Muy bien. Ok, número cuatro. You are a mechanic. You are a mechanic. You are a mechanic. La A después del R, después del verbo to be, funciona como un, o sea, tú eres un mecánico. Ajá, como un, ajá, tú eres un mecánico. Ok, la tres también es I am an assembler, ¿ok? An assembler. Cuando el nombre inicia con vocal, se utiliza el am, pero cuando es con consonante, el a. Significa lo mismo, un. Repeat, please. Yes. Cuando se utiliza, cuando, cuando aquí es la primera, perdón, cuando, cuando en la tres, perdón, aquí estoy en la número cuatro. La tres se inicia con A, es una vocal. Entonces, vamos a seleccionar el, 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 el am, porque aquí comienza con vocal. Ah, ok. Am, ajá, I am an assembler. Y aquí, vamos a seleccionar el que comienza con, eh, perdón, el a, porque con, con consonante, aquí comienza con consonante, con consonante el siguiente nombre. Se utiliza el a, ok. You are a mechanic. Ok. Number five. Tina and I. Are. Teachers. Are teachers. Ok. Very good. Are teachers. Ok, ya le pueden dar enviar. Ok. ¿Les salieron todas correctas? Todas. Ok. Si se equivocan alguna, tiene preguntas, dígame. Ok, muy bien. Bueno, entonces, eh, nos quedan ocho minutos para revisar lo, la, los que no había revisado antes, acá. Eh, déjeme ver. ¿Quién más me falta? Porque aquí no están todos. Aquí hay ocho, diez, once. Me faltan siete. Los que no pudieron estar acá, dijo que lo escribieran en el chat. Ah, sí, sí. Ok. En el chat. ¿Cuántos tengo en el chat? Déjeme ver. Ok. Eh, Yanira, 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 tenemos tres oraciones de Yanira, dice, I'm happy, you're beautiful, beautiful, solo con una L al final, Yanira. Beautiful. We are students. Recuérdense que cuando le agregan, cuando es plural, va a ir con la S al final. Ok. We are students. Ok. Got en blanco, says, I'm study, I'm not study. Ok. Sí está utilizando el verbo to be, pero sí está diciendo, sí está haciendo este tipo de oración. I am study, usted quiere decir, yo estoy estudiando, entonces le va a agregar el ing, I am studying, ok, pero esa es una estructura que vamos a ver más adelante. Ok. Ahorita traten de utilizar el sujeto. Déjeme ir a la presentación otra vez. Sujeto, verbo, verbo, verbo to be y el complemento. Ok. En el complemento utilizamos un nombre. En este caso. Si usted me dice, I am studying. Sí estoy utilizando el verbo to be porque me está diciendo, I am, que estoy. Ajá, pero luego estudiando no tiene un complemento como un nombre, porque eso es otro verbo. Ok. Traten de que el complemento sea un nombre en este caso. Ok. Luego dice, she is a teacher, she is not a teacher. Ok. Eso está bien. Déjenme conectarme. Mi computadora. Está descargando. Ok. Luego Yanira Isabel dice, she is not happy. He is a student. Ok. Está bien. Aquí le falta el, 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 ah. Ok. El un. Ok. I am a, a student. He is not a teacher. She is not a nurse. Ok. Recuerden eso que les, eh, cuando, cuando, cuando utilizamos aquí el complemento, les faltaría el, ah. Aquí tenemos el ejemplo. Vean, ah, student, a nurse. Si aquí fuera con vocalas y el siguiente nombre sería, ah. Ok. Very good. ¿Tienen alguna duda, pregunta? De mi parte ninguna. Todo está claro. Todo claro. Ok. Perfecto. Igual todo bien. Todo bien. Yo no pude hacer, realizar los ejercicios en la plataforma porque no sé por qué no puedo entrar a línea. No pude entrar. Me los pueden enviar aquí. Siempre me los pueden enviar aquí al, al chat de, de Zoom. Es bueno. You are a secretary. Secretary. Aquí le falta el, ah. Ok. You, um, students. No. You are. You am. No. Es incorrecto. You are a student. Ok. Cuando digo, I, I am. Ok. Entonces puede utilizar el, am. Pero cuando digo, you, you are. José Martínez dice que no puede entrar a la plataforma. No sabe dónde está. La plataforma. Le enviaron un correo. Ahí le dan un link para la plataforma. José. Revisa su correo, por favor. Y me, me avisa si ahí, si le aparece el link. Ok, guys. So that will be everything for today. La tarea que les queda. Estudiar el alfabeto. Estudiar, eh, how, cómo van a decir las letras. Si yo les digo que me deletreen su nombre. Ustedes me tienen, tienen que saber deletrear su nombre. No solo su nombre. No solo su nombre. Cualquier palabra. Esa es la tarea. Ok. Porque esta semana vamos a trabajar en eso. Ok. If you don't have questions. Si no tienen preguntas. That is everything for today. Si tienen preguntas, se pueden quedar al final. Le puedo ayudar a, por ejemplo, Jorge Antonio. Si quiere quedarse, le puedo ayudar a accesar a la plataforma. Ok. Ya pudo entrar, dice, accesarla. Ok. Ya pudo entrar a la plataforma, pero no sabe dónde entrar para realizar los ejercicios. Vaya hacia la sección 1. Ahí dice, sección 1. Dale click ahí. Sección 1. Y ahí le aparece tarea 1. La segunda opción. Déjame ver si lo tengo aquí. Ok. Dejame volver a accesar a la plataforma. Ok, guys. Para los que ya están bien, ya hicieron, ya trabajaron en la tarea 1. No tienen ningún problema. See you tomorrow. And thank you so much for your attendance today. Ok. Tenga una bonita noche. Have a good night. Thank you so much. See you tomorrow. See you tomorrow. Ok. Take care, guys. Ok. 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 Para los que se van a quedar, para accesar a la plataforma, estamos aquí, ¿verdad? Inglés, principiante, módulo 1. Luego darle un clic en sección 1. Aquí, en la unidad 1. Y luego, aquí, en donde está este cuadrito con este lapicito, les aparece tarea 1. Le van a dar clic ahí. Aquí les aparece un video de lo que vimos hoy, si ustedes lo quieren ver. Pero si no, denle un clic acá. Ahí está la tarea 1. Yo no puedo ingresar a la plataforma, mi correo, no sé, me sale inválido. Válido. Igual a mí, mi correo no lo, me dice que no es, no es correcto. Recuerden que se tienen que registrar para accesar. A mí me sale, teacher, pero fíjense que me sale que ya está activada, pero me sale que entre 30 minutos puedo volver a entrar, algo así. Porque no podía entrar. Inténtenme en 30 minutos, entonces. Por eso es lo que estoy esperando, porque intenté entrar a lo que está en la clase, pero me sale que por seguridad de mi correo, que en 30 minutos tengo que ingresar, pero que ya está activada. Ok. Bueno. Déjame dejar de grabar, porque ya cuesta el tiempo. Yo la verdad no pude ingresar, me tiró ahí, me tira a una imagen de un video, me tira, no me tira la sección, cuando le doy la sección 1, me tira una imagen de un video. Adiós. Adiós.